En una reunión del Consejo Superior Universitario de la Universidad Popular del Cesar, se eligió un nuevo rector encargado para esta aula mater. Se trata de José Rafael Sierra Lafori, que hace parte de la Casa de Estudios Superiores desde hace 22 años, ocupando diferentes cargos. La elección se dio con tres votos a favor por parte de los cinco miembros de la CSU habilitados para elegir. Cabe señalar que este cargo lo venía ejerciendo Raúl Adolfo Gutiérrez Maya desde el pasado 2 de julio, igualmente en calidad de encargado. Apreciada comunidad upecista, el día de hoy lamentamos manifestar que la institucionalidad de nuestra Universidad Popular del Cesar ha sufrido una grave afrenta. Una serie de personas han suscitado una reunión irregular, privada, y han expedido un documento en el que se dice que han terminado el encargo de quien se dirige a ustedes en este momento. Valga decir que esa sesión, reunión o como se quiera llamar, no equivale en ningún sentido a una sesión del Consejo Superior Universitario. Dado que nuestros estatutos internos prevén la forma en que deben hacerse las convocatorias. A saber, debe hacerse a través del rector, de la presidenta del Consejo Superior o de cuatro miembros del Consejo Superior Universitario. Supuestos de hecho, que en el caso que hoy nos ocupa, no sucedieron. Razón por la cual, los actos administrativos que se dice que fueron expedidos por el Consejo Superior el día de hoy, no fueron expedidos por tal autoridad. En ese orden de ideas, son documentos sin un valor oponible a la Universidad Popular del Cesar. Por esas circunstancias, hoy me dirijo a ustedes, en calidad de rector encargado de la Universidad Popular del Cesar, para hacer que hagamos valer la institucionalidad de nuestra alma mater. Este cambio de rectores del OPC se viene dando desde que la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado admitiera la demanda de nulidad electoral en contra de Darlene Guevara, quien fungía como rectora para el periodo 2019-2023, al considerar que no había legalidad y transparencia en su elección, luego que una docente interpusiera la demanda. Este anuncio se da precisamente cuando el claustro universitario se encuentra cumpliendo 44 años de fundación, la cual se dio un día como hoy, en 1976. Nueva Clínica de Santo Tomás, brindamos la prestación de servicios de salud con los estándares más altos en calidad y eficiencia. Aquí, nos dedicamos a cuidar cada detalle por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes y sus familias. Comprometidos en entregar seguridad, confianza y tranquilidad, urgencias 24 horas, contamos con unidades de cuidados intensivos, salas de cirugía, salas de parto, hospitalización, consulta externa, Carrera 10, número 13-C109, Valledupar, Cesar, 316-808-7016.